¡Nos aproximamos al lugar de la llamada de auxilio! ¿Crees que tenga algo que ver con el nuevo villano que ha generado tantos rumores? ¡Tortuga! ¡Simplemente démosle unas cuantas hojas de lechuga y...! ¡Mejor traigan mucha lechuga! ¡Bajo Terra! ¡Bajo Terra! ¡Bajo Terra! ¡Bajo Terra! La Hora del Babosa Fu ¡Eso es una tonelada de tortuga! No creo que quiera dañar a nadie aquí. Solo está buscando algo para comer. Ok, chicos. Asustemos a Turtleton para que se vaya. Pronto lo tiene resuelto. ¿Qué? ¡Tengo un pequeño problema! ¡Esperen! Su caparazón es resistente a las babosas. ¡No! Creo que Turtleton acaba de encontrar comida. ¡Chicos! ¡Ayúdenme! Pronto creí que ibas a quitar las babosas gelatinosas de tu arsenal. Y yo dije gelatinosas. Y pronto no deben separarse. ¡Exacto! ¡Ese es el problema! ¡Dense prisa, amigos! ¡A la cuenta de tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Mis pantalones! ¡Mejor olvídate de ellos! ¡Pero son los únicos que tengo! Oye, amigo. Será mejor que no veas. ¡Mis pantalones! ¡Mis pantalones! ¡No! ¡Mis pantalones! ¡No! Entiendo, amigo. Sí, lo sé. Una vez perdí los pantalones igual que tú. Eran los mejores de todo Bajo Terra. Te compraremos unos nuevos. ¿Qué te parece? ¡No quiero unos nuevos! ¡Yo quiero esos! Debemos meter a esa criatura en su caparazón. ¿Pero con qué? Tal vez deberíamos usar una elemental. ¡Las elementales! Ten cuidado, Eli. Las elementales son difíciles de controlar. Sí. Últimamente han estado movedizas. Ahora que han podido ver la acción otra vez, están ansiosas por liberarse. Sí, excepto tú, Doc. Estás acostumbrado a este tipo de acción. ¿Pero las demás? Ok, ok. ¡Sí! ¡Está causando más daño que Tartleton! La elemental no está respondiendo a mi babosa Fu. ¡Yo la detendré! ¡Ey! ¿Por qué no te calmas, amigo? Tu don para comunicarte con las babosas es verdaderamente asombroso. Pero debes mejorar el control para comandar a las elementales. No lo sé, Junjay. Ser comandante de babosas no es mi estilo. Debes convertirlo en tu estilo. Debes aprender babosa Fu. Tú dijiste que el babosa Fu no funcionaba con las elementales. Es cierto. Aún con mi entrenamiento, las elementales no siempre obedecen mis órdenes. Pero creo que la relación especial que tiene Eli con las babosas le permitirá lograr algo que yo no pude. Sí, todo eso suena grandioso. Pero, Eli, ¿cuándo buscaremos a tu papá? ¿Y qué hay de los rumores de un nuevo villano merodeando por las cavernas distantes? Tenemos que ocuparnos de eso también. ¡Pronto aún necesita pantalones! Ellos tienen razón, Junjay. Aprenderé babosa Fu después de rescatar a mi papá. Pero hasta que pueda descubrir dónde está... Eli, el viaje para hallar a tu padre seguramente requerirá que uses a las elementales. Debes aprender a controlarlas antes de embarcarnos en esa búsqueda. ¡Vamos! No están fuera de control. ¿Babosa Fu, no? ¡Hay pantalones en oferta! ¿Cuándo comenzamos? Tu entrenamiento empieza ahora. ¿Qué les parece, chicos? Ajá. Apuesto a que los va a perder en tres días. Mucho antes. Muy bien, todos. Aprendamos un poco de babosa Fu. No. Dominar el babosa Fu requiere de un entrenamiento personal. Tú y yo nos iremos a entrenar sin tus amigos. ¡Eso es intolerable! ¿Entonces solo yo y mis babosas? Lo siento. Eli, debes dejar a tus babosas con ellos también. ¿Incluso a Verpy? Sí, especialmente a Verpy. Ustedes se conocen demasiado. Complicaría tu aprendizaje de babosa Fu. ¿Te parece que esta es una buena idea, amigo? No estoy seguro. Pero tenías razón, Cord. Esos rumores de un nuevo villano en las cavernas distantes. Alguien debe encargarse de él. Amigas, ¿intentarán portarse bien hasta que yo regrese? Descuida. Pronto nuevos pantalones sabe bien qué tiene que hacer. Las elementales no irán a ninguna parte. Por suerte, Eli le dejo esto a pronto. Para tratar a las elementales, ¿necesitas mano firme? Nuevos pantalones. Un arma secreta. ¿Dónde consiguió otra gelatinosa? Descendió. Sí, sin dudas, aprendieron respeto. Ahora que yo tengo… ¡Ya veremos quién reirá último cuando enseñe a estas elementales una lección de... ¡Babosa Fu! ¿Tú? ¿Babosa Fu? Oh, sí. Pronto ha estado entrenando mucho y estuve... documentando sus rutinas. Interesante técnica, Pronto. Me gusta cómo usas tu cara para detener la caída. ¡Es que tú no estás entendiendo nada! ¡Es mi propio estilo de babosa Fu! ¡Observen! ¡El poder! ¡Del pronto fu! ¡Uf! ¡Ay! ¿Qué? ¡Ay! ¡Guelvan! Bien. ¡Vamos por ellos! Entonces, ¿aquí es donde aprenderé babosa, Fu? No. Primero conseguirás nuevas babosas. Observa. Así fue como me enseñó mi Sifu. ¿Lo ves? Ahora tú. ¡Escuchen! ¿Hay alguien más ahí? De veras necesito su ayuda. ¿Hay alguna babosa interesada en unirse a mí para luchar y tener acción? No, no. No entendiste. Primero debes... Adelante. ¿Qué es lo que debo hacer primero? A mí no me entrenaron de ese modo. Pero es efectivo. Ahora comprendo por qué eres un Shane. Tienes un don especial para relacionarte con las babosas. Gracias. Creo que eso es algo que aprendí de mi padre. ¿Berby? ¿Cómo llegaste aquí? Debí imaginar que harías algo como esto. Sí, te llevas muy bien con ellas. Pero aún tienes mucho que aprender sobre cómo controlarlas. ¡Esta caverna queda ahora bajo la posesión de la pandilla Ola! ¡Sí! Todas las babosas que tengas ahora son nuestras. No te preocupes, amiga. No dejaremos que eso pase. ¡Salgan de nuestra ciudad! ¡No hay nada aquí para ustedes! ¡Ya váyanse! ¿Ah, sí? ¿Y quién nos obligará? ¿Tú? ¡Sí, sí es necesario! ¿Con qué? ¿Con esa estropeada? ¡Sí! ¡Esa estropeada es tan patética! ¡Esa babosa es inservible! ¡Lárgate, niña! Somos la pandilla Ola. Y ahora somos dueños de esta caverna. Así que tú y tus antigüedades pueden irse. ¡Sí! ¡Tú y tus antigüedades pueden irse! ¡Sí! ¡Ya váyanse! Yo se los advertí. ¡Guau! Hola, ¿cómo están, pequeñas? ¡Ey! ¿Quieren ayudarme con esto? ¿Sientes la brisa pronto? ¡Ah! ¡Un poco! El rastreador aún lee a las elementales, así que... Tienes suerte de que tenga esto. Amigo, prográmalo para encontrar unos pantalones. ¡Aquí no hay nada bueno! ¡Basura! ¡Nada! ¡Esta caverna apesta! ¡Nadie aquí tiene buenas babosas! ¡Yo sí! ¿De dónde sacaste esas babosas? ¡Damelas, niñita! ¡Tú lo pediste! ¡Tú lo pediste! ¿Ustedes también quieren jugar? ¡Oh! ¡Ok! ¡Están muy cerca! ¡Miren! ¡Miren! ¿La pandilla Ula? ¡No se acerquen! ¡No podrán contra ella! ¡Nadie puede! ¡Bonitas piernas, Topo! ¡Gracias! Debes ser buena lanzadora. Prepárense para lo peor. No se preocupen, chicos. Ya nos ocupamos de todo. ¡La pandilla Ula debe estar perdiendo su toque! ¡Bingo! ¡Las elementales! ¡Por ahí! ¡Han dejado de moverse! ¡Están aquí a la vuelta! ¡Al fin! ¡Pronto ya no podía esperar más para verles la cara a esas torpes babosas! ¡Wow! ¡Esperen! ¿Ahora qué? ¿Lucky Love? Ahora que ya reunimos y nos relacionamos con las babosas, podemos empezar el entrenamiento. Elige una nueva babosa. Ok, Max. Entra. ¿Max? ¿Ya le pusiste nombre? ¡Oh, sí! La Digrix es Rex, y mi nueva Gasser se llama Bromista. Es un buen nombre, ¿no lo crees? ¿Qué? ¿Acaso hice algo mal? No, sucede que... Yo me relacioné con mis nuevas babosas, pero no se me ocurrió ponerles nombre. Ella es una amiga. Necesita un nombre. Sí, por supuesto. Tradicionalmente les ponemos nombre cuando compartimos con ellas un tiempo. Bueno, eso es fácil. ¿Cómo se llama? Jin. Tu enfoque es muy diferente, pero el resultado es el mismo. Parece que tú también me enseñaste algo a mí. Ahora empecemos. El desafío, te atacan desde varias direcciones. Es pan comido. Yo tengo muchas babosas. Podrás usar una sola babosa. ¿Dijiste una sola? Pero los blancos están por todas partes. Observa. Esto es lo divertido. Mi nueva magnetosa obedecerá las órdenes de mi mente. ¿Quieres aprender a hacer eso? No. ¿Quieres aprender a hacer eso? Dispara al estar listo. Ok, Max. Sé que puedes hacerlo. Yo me muevo. Tú solo sígueme. ¿Qué me dices? Hice los movimientos correctos, pero el disparo no funcionó. ¿Qué estoy haciendo mal? Es muy difícil abrir la mente al babosa Fu. Para que funcione, debes creer de verdad que así será. Vamos. Intentémoslo otra vez. Si. Nos vamos. Nos vamos. A ver. No. 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 Sí. No. 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 No, no. suelten ya a esas babosas ellas nos pertenecen bueno ya sabes lo que dicen si la encuentras es tuya si la pierdes no la tienes bueno mi hermano no nació para ser bueno en retórica se los diré en un idioma que hasta él puede entenderlo será mejor que tengas cuidado no sabes con lo que lidias no quédate tranquilo entendemos perfectamente lo que conseguimos las elementales y estas son las elementales y con ellas en nuestro poder no tendremos problemas todo será diferente para nosotros a partir de hoy por primera vez ustedes no nos vencerán si esta vez nos vencemos solos no los esta vez nadie más nos vencerá no se ha ido es mi súper archi enemigo si estos no las pierdes adiós ahora se ha ido tiene a las elementales aguarde en un momento como es que todos saben sobre él exacto es que yo que por qué están mirando está bien puede que las haya mencionado alguna vez al pasar y entonces así es como encontramos a la elemental de tierra pero mejor no se lo digas a nadie y así fue como capturamos a la elemental de aire pero no se lo digan a nadie que bueno no es culpa de pronto que la gente no sepa guardar un secreto no te molestaría decirme a dónde vamos a un lugar donde sólo podrás concentrarte por completo en abrir tu mente al babosa fu claro sé lo que significa vi películas de artes marciales iremos a alguna montaña remota donde nos sentaremos con las piernas cruzadas y diremos son durante unos 10 días aburrido esta no es la montaña zen que tenía en mente tu verdadero entrenamiento comienza ahora bien creo que nos equivocamos no es el lugar exacto al que quería traerte y ah ah pensé que era un entrenamiento es tu entrenamiento lo que necesitas para tu babosa fu ah 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 ¡Inventario! Sé que van a hacer lo mejor. Esto no se trata de ellas. ¡Se trata de ti! Voy a mostrarte los movimientos del Babo Zafú. Pero para eso, tu mente debe creer que funcionarán. Daré lo mejor. ¿Pero qué? Tu entrenamiento comienza ahora. ¿Podrías ayudarme, Jun-J? ¡Genial! ¡Ja, ja, ja! ¿Me vas a ayudar a salir? Aunque me duele decirlo, este es el único modo. Debes experimentar la máxima presión para abrir tu mente al Babo Zafú. ¡Muy lento, arañita! Oh, señor, lamento mucho. A ver... Es falso. ¡Ja, ja, ja! ¡Es falso! ¡Oh, ja, ja! ¡Mírate, amigo! ¡Grandioso! ¡Este es el peor uniforme que he visto en mi vida! Yo quiero irme a mi casa. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira! Hace años que no me reía así. ¡Ja, ja, ja, ja! en la tierra mejor date prisa pronto cuanto más tardemos en tener a las elementales más nerviosa me pondré esto se resolverá en unos pocos minutos por ley todos los topoides sobre hacen al rey que es como saben pronto así que por lo tanto seguido tendrá que obedecerme cuando le ordenen que devuelva a las elementales quien tiene las mejores elementales mua creo que yo no lo creo no uy 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 bueno bueno miren quién viene como si fuera el dueño del lugar eso es porque como rey yo soy el dueño de todo por lo tanto es mi derecho exigirte que me devuelvas las elementales tráeme un sándwich de raíz de baba con insectos extra y sin corteza o es cierto sí pero primero tráeme las elementales no pienso hacer eso osas desobedecer a tu rey guardias arresten lo guardias arresten lo que no yo insisto en que lo arresten a él y yo les exijo que lo arresten y a sus amigos también y tomen sus lanzadoras y pronto exige que me digas porque los guardias no obedecen mis órdenes el libro de colina topo el volumen sagrado dice claramente que quien quiera que posea las mejores babosas gobernará a la caverna cedo el espléndido posee las elementales las mejores babosas de todo colina topo y ahora es el rey del lugar a guardias arresten a estos bobos eso no se ve muy bien esta base y todos estos guardias no superan el número no si logras usar el babosa fu es el momento indicado en el que tu desesperación te obliga a abrir la mente sí ok ah max o ahora que yo soy el rey de rodillas ante seido deberían estar agradecidos seido el espléndido usar a las babosas elementales para que colina topo vuelva a ser la más glamorosa de las 99 no puedes eso es muy peligroso no puedo ahora que las tengo a ellas nadie puede decirme que no puedo con esta babosa la piscina que siempre quisimos tener no 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 teman mis súbditos húmedos la elemental de fuego no secará lo que no 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 ¡La Elemental de Tierra construirá una bajera para protegernos! ¡Vey, no! ¡Adiós! Y muchas gracias por las babosas torpes. ¿Quién rayos será ese cretino? ¿Y por qué se llevó a las Elementales? Bueno, no se llevó a todas aún. Tenemos a Doc. Las tengo en el radar. ¡Vámonos! Obviamente, como ya no tengo las Elementales, no soy el rey. Así que au revoir. ¡Dale su merecido, Berti! ¡No puedo aprender babosa Foo así! Es difícil concentrarse con tantos disparos y saltos e intentos por sobrevivir. No, no tan difícil. Es fácil. Pensé que esta prueba te llevaría al límite, pero tu límite es mayor del que anticipé. ¿Gracias? Aún sin disparar babosas, sé que lograrás vencerlos. Tu mente aceptará el babosa Foo cuando ya no tengas opciones. Yo diría que ahora ya no tienen opciones. ¿Quién eres tú? Yo soy Spirex. Según el rastreador, estamos cerca. ¿Crees que las Elementales están cerca pronto? ¿Qué? Ah, no, 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 no. Solo buscaba algo para comer. Deliciosos gusanos. Solo un par de humanos. Atrapados como moscas en una telaraña de tristeza y fracaso. ¡Turpy! ¿Se encuentran bien? A mi reina le parece muy raro que llegaran justo cuando pongo en práctica mi plan maestro. ¿Acaso tenemos un traidor por aquí? ¡Arañitas! ¡Al frente y al centro! ¡Con ruido de insectos! No se puede confiar mucho en los humanos. Aunque ellos parezcan nobles arañas, actúan como humanos despreciables. ¡Más ruido! ¿Quién fue el que le contó a estos torpes sobre mis planes? ¿Tus guardias no nos dijeron? Es difícil saberlo. Las arañitas son todas muy parecidas. Recuerdo que uno dijo algo sobre las... Elementales. Ah, las Elementales. Las únicas babosas poderosas como para sacudir las cuatro fallas que atraviesan bajo tierra. ¿Pero por qué querrías hacer algo como eso? Sacudir las fallas destruirá todo lo que ustedes mamíferos construyeron. Ya no van a poder vivir en bajo tierra. Pero las arañas. Vivimos felices en los escombros. El mundo será todo nuestro. Sí, lo será, ¿cierto, bebé? Sí. Y los terremotos también destruirán esta caverna. Mis seres queridos y yo nos habremos ido. Oiga, jefe, ¿sabe que no somos arañas en realidad, cierto? Mire, estos brazos se nos desprenden. Demasiada charla y poco ruido de insecto. ¿Cómo hallaste a las Elementales? ¿Cómo sabías sobre ellas? Oh, es una buena pregunta. Miren esto. Jamás me pierdo las entrevistas con Max Jackson. Y así fue como capturamos a la Elemental de Aire. ¡Pero no se lo digan a nadie! Sí, debí imaginar que algo así pudo haber ocurrido. Con las cinco Elementales en mi poder, el destino de Bajo Terra está sellado. ¿Jefe? Solo tiene cuatro allí. ¿Qué? ¿Una, dos, tres, cuatro? Bueno, qué maravilla. Para poder usar el cañón de terremotos, necesitamos la Elemental de Energía. Y dudo que una vaya a entrar caminando a esta caverna. ¡Vinimos por las Elementales! ¡Entrégalas! Perdóname por ser algo directo, pero ¿acaso tienes la Elemental de Energía en tu cinturón, Topo? Sí, así es. ¡Pronto o no! ¡Observa! La Elemental de Energía. Pues me la llevaré. ¡Wink! Amigo. ¡Mis arañitas! ¡Ataquen! ¡La Elemental de Energía es la última pieza del rompecabezas! ¡Enciendan el cañón de terremotos! Cañón de terremotos en línea. Niveles de potencia al 18% y subiendo. ¿Por qué tenemos que hacer ruido de insectos? Las serpientes hacen ruido, las arañas no. Creo que algunas grandes sí lo hacen. Me despiertan de noche. Justo a tiempo, chicos. Elemental de Agua Cargada. ¡Inicien el lanzamiento ahora! La secuencia será iniciada. ¡Más ruido! Debemos detener a Spirex antes de que el cañón llegue a cargarse. O mejor aún, volar ese enorme montículo de basura. ¡Las babosas no pueden atravesarlo! El cañón está cargado al 100%. Lanzamiento iniciado. ¡Disparen la Elemental de Agua! Afirmativo. ¡Sssss! ¡Ah! 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 Y así comienza el gran reinado de las arañas. ¡Ah! 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 Preparen el cañón para la Elemental de Aire. ¡Ah! 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 Mamíferos incompetentes! ¡Inicien el lanzamiento de la Elemental de Aire! ¡Oigan, chicos! ¡Miren! ¡Emo! Un botón rojo siempre significa... autodestrucción. ¡Oh! ¡Oh! El cañón de terremotos está cargado al 100%. ¡Esss! Abriendo con puerta de bomba de Elemental de Aire. ¡Esss! ¡Esss! ¡Disparen la Elemental de Aire! ¡Esss! 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 Será el mejor momento para hacerlo. ¡Vamos, amigo! ¡Dependemos de ti! ¡Debes evitar que Spirex lance las últimas elementales! ¡Lanzamiento de la elemental de fuego! El lanzamiento ha sido iniciado. A propósito, podrían haberme avisado antes lo del botón rojo. Nos habríamos ahorrado mucho tiempo. ¡Fuego! ¡Elemental de tierra! ¡Lista! ¡Hay una oportunidad! Ok, Berpy, dime, ¿ya estás listo? ¿Es ahora o nunca? ¡Disparen la elemental de tierra! ¡Fírmate! Ella y yo somos uno. Mis ideas y movimientos son los suyos. ¡No! ¡Berpy! ¿Eh? ¡Oh! ¿Qué? ¿Cómo? ¡No! ¡No! ¡Excelente! El armagedón mamífero avanza según lo planeado. ¡Activen capullo de seguridad! Es... Capullo de seguridad, ¿lista? Lo siento, arañitas. No hay espacio para ustedes. Eh... Ok, ¿sabes qué? Ya basta. Renuncio. En cuanto vi los trajes, supe que había algo raro en esto. ¿Ah? ¡Lo siento! Lo vi. Hiciste babosa, Fu. De todos modos, no fue suficiente. Impacto de elementales en 90 segundos. ¿No habías renunciado? Es que tengo que ver cómo resulta todo esto. Lo hiciste una vez. Puedes hacer que regresen antes de que destruyan bajo terra. Ni siquiera sé lo que hice. Tú eres el que sabe babosa, Fu. Solo tú tienes una conexión especial con las babosas para traer de regreso a las elementales. ¿Por qué habría de funcionar ahora si antes no? Porque ahora crees que puedes hacerlo. ¡Vamos, Amigas! ¡Demos la vuelta! ¡No peleen conmigo! ¡Tal vez sí lo hagan! Concentración total. Mente en blanco. Abierto a creer. Estamos juntos en esto. ¡Sí, eso es, chicas! ¡Sí, eso es, chicas! ¡Sí, eso es, chicas! ¡Sí, eso es, chicas! Lograste hacerlo, Eli. ¡Ellas se están volviendo! Pero las elementales nunca vuelven. Siempre hay una primera vez. Lo hicieron muy bien. Y ahora, mis amadas, heredaremos... Ahora, arañitas, tal vez podamos discutir esto. Sé dónde hay una telaraña llena, llena de deliciosas moscas jugosas para comer. ¡Por última vez, no somos arañas! Es todo suyo, chicos. ¡Esperen, esperen! ¡Soy su líder! No había planeado que enfrentaras una prueba tan increíble como las elementales. Pero usaste ese desafío para superar tus límites y abrir la puerta al Babo Zafú. Así que, de algún modo, si pronto no hubiera sido responsable de que capturaran a las elementales y las trajeran aquí, Eli no habría aprendido el Babo Zafú. Sí. Sí. Hola, caverna confidencial. Les voy a decir lo que pronto aprendió con las elementales. Pero no se lo digan a nadie. ¡Pronto! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.